Estamos en esta cuenta regresiva para las elecciones presidenciales del 28 de julio. El CNE comenzó a notificar ya a los miembros de mesa y de junta sobre cómo avanza el proceso y qué sigue en el cronograma electoral. La Plataforma Unitaria, por su parte, ha escogido a Edmundo González como su candidato presidencial, reafirmando su interés a participar en los comicios del 28 de julio. Asimismo, Edmundo González se ha identificado como el candidato de la unidad, pero reconociendo que la líder de la oposición es María Corina Machado. Edmundo González dijo en entrevista a BPI TV el día de ayer que de ganar la elección conformaría un gobierno de transición que sirva para reinstitucionalizar el país, para profundizar en esto y, por supuesto, en el panorama político general venezolano. Tenemos con nosotros el día de hoy al consultor político Luis Peche. Luis, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy aquí atento a lo que sucede. Sí, ayer tuvimos la oportunidad de ver en esta entrevista, de conocer un poco más la visión que tiene sobre el país de Edmundo González Urrutia en esta entrevista que hizo nuestro compañero Isnardo Bravo desde su hogar. Una oportunidad para que la gente pudiese conocer su trayectoria profesional y, sobre todo, esa parsimonía con la que se dirigió al país, hablando con serenidad, con calma y llamando a la reconciliación. Quisiera saber, en primer lugar, qué te ha parecido su discurso y, sobre todo, si consideras qué es lo que justamente el pueblo venezolano estaba buscando en medio de las tensiones que ha vivido el país. Sí, bueno, la verdad es que una sorpresa muy positiva, ¿no? Toda esta sucesión de hechos de los últimos días ha sido una sorpresa bastante positiva. Creo que si le preguntabas a cualquier analista, consultor, hace una semana qué era lo que podía pasar con relación al panorama político en Venezuela, pues creo que los pronósticos eran mucho más pesimistas, ¿no? Hay que ver el trasfondo de lo que sucedió, muy probablemente, por no decir seguramente, vinculado a los procesos de negociación entre actores internacionales y el chavismo. Pero, bueno, la realidad es que hoy Edmundo González Urrutia es el candidato opositor. Le hemos podido escuchar la voz en distintas entrevistas, incluyendo la entrevista con BPI en las últimas horas. Y el discurso ha sido bastante sosegado, tal cual como tú dices. Es una persona bastante serena. Bueno, se nota que es una persona que ya tiene muchísima experiencia acumulada, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito de estar en posiciones de Estado. Resaltó muchísimo su carrera diplomática, su formación diplomática, en la cual tuvo la oportunidad de formar parte de varios gobiernos. Y él entendía que esa era una labor de Estado. Y creo que eso es lo que intenta proyectar, ¿no? Que es una persona de Estado necesaria para una transición política porque entiende que más allá de temas de gobierno, oposición, en un país tan polarizado y que ha sufrido tanto en los últimos años, pues él puede representar una opción de, como tú bien decías, reinstitucionalizar el país. Alejarlo quizás un poco de ese tema político que ha llevado a problemas tan tóxicos en los últimos años. Y, pues bueno, nada, abogar más por soluciones, por búsqueda de, bueno, dejar a cada uno en el rol que le corresponde y de recuperar a Venezuela, ¿no? Creo que eso es algo muy resaltante. Y, por supuesto, al final en un país que, en el cual han migrado más de 7 millones de personas, en el cual, según encuestas, el 25% de las personas que quedan en el país también consideran migrar, pues la búsqueda de soluciones es algo urgente y es lo que está proyectando González Urrutia. Me llamó la atención su honestidad al decir que, aunque al inicio era como lo que llaman el candidato tapa, pues se convirtió en la tapa del frasco finalmente. Él dice que no se lo esperaba, que ni él ni su familia estaban preparados para este momento, para la responsabilidad que debe asumir de aquí en adelante. Y me gustaría conocer tu opinión como consultor político, si ha sido asertivo, basado en la realidad, admitir que es el candidato de la Plataforma Unitaria, aunque el verdadero liderazgo lo representa en campaña y en las calles, en el pueblo de Venezuela, María Corina Machado, o si más adelante debe ir como perfeccionando su discurso, asumiendo su propio liderazgo. Bueno, yo creo que al final Edmundo González Urrutia es consecuencia de una circunstancia, ¿no? Nadie, bueno, hace una semana, creo que prácticamente nadie podría asociar el nombre Edmundo González Urrutia con un liderazgo opositor y menos con el candidato presidencial opositor, ¿no? Yo creo que eso al final se trata de hablar con honestidad, porque, bueno, son las circunstancias las que llevan a Edmundo González Urrutia a ser el suplente de la suplente de la candidata original. Y, bueno, al final eso es cierto. Y creo que los venezolanos también valoran mucho la honestidad en este momento. Decir, mira, yo no era originalmente el candidato, pero me toca asumir, y es una posición muy valiente decir, mira, yo doy un paso al frente en un contexto tan complicado como es el venezolano para hacer política, una persona que bien podría estar en este momento sencillamente disfrutando sus años de retiro luego de, bueno, dedicarle una vida a lo público, a la política y a la diplomacia en Venezuela, pues sencillamente está dando este paso, bueno, en un momento en el cual debe manejarse, tal como tú dices, bueno, con palabras más bien moderadas en todos los ámbitos. Él evitó entrar como que muchas polémicas en varios de los temas que se le plantearon, digamos, tema, bueno, conversar con Nicolás Maduro, recibir apoyos de otras candidaturas, tal como tú dices, pues reconocer el liderazgo de todos los actores involucrados. Sí, a María Corina Machado también reconoció a Manuel Rosales y al resto de actores de la plataforma unitaria y creo que al final eso es valioso porque aboga y termina abonando, mejor dicho, al clima unitario. Luego de unos días en los cuales la pugna política opositor interna fue tan evidente, tan crispada y se notó durante tantos días que había una batalla interna en el seno de la oposición por este tema que era evidentemente muy complicado, pues Edmundo González termina abogando en este momento por, bueno, mira, yo fui la opción unitaria en un contexto tan complicado, vamos a reconocer el esfuerzo de todos y vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Sí, esta intención de él de no entrar en polémica y de evitar caer en especulaciones pudiese llegar a capitalizar la intención de voto del venezolano en un momento en el que se busca la reconciliación del país. Sí, bueno, ya hay un sondeo de opinión antes de que el nombre Edmundo González apareciese en boga, hay que ver cómo evoluciona este clima de opinión, pero ya de por sí había una pregunta, recuerdo el sondeo de More Consulting que hace 10 días aproximadamente decía que un candidato apoyado por la unidad, por María Corina Machado y la plataforma unitaria le saca más de 20 puntos de ventaja a Nicolás Maduro, ¿no? Eso es un dato muy duro, sencillamente el hecho de una persona, sea quien sea, representar la voluntad de cambio del pueblo venezolano ante, claro, el evidente desgaste, rechazo, repudio que hay hacia el chavismo en buena parte de la población venezolana, pues es algo muy poderoso, ¿no? Si a esto le ahogas que ya en este momento esa persona tiene nombre, apellido, está hablando y está siendo acompañado con manifestaciones tan importantes como esas fotos y videos que vimos ayer de María Corina en portuguesa y de otros liderazgos, Delsa Solor, Sanofre y Superlano que estuvieron con ella en esta gira, todos mostrando su cara, diciendo, mira, esto es un trabajo de equipo, eso aboga a ese clima de reconciliación, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje muy poderoso que solamente va a tender al alza en los días por venir. ¿Su candidatura pudiese representar una esperanza para el pueblo venezolano en medio de las adversidades y qué sigue ahora de cara al cronograma electoral? Ya lo ves, ya lo ves, ves las manifestaciones de ayer en portuguesa y son conmovedoras, ¿no? Pueblos que han sufrido tanto en temas de servicios públicos, alimentación, crisis económica, lo que ha sido el chavismo, pues los vemos ayer desbordados ante la manifestación de María Corina Machado con ese pendoncito de González Urrutia. Al final es una imagen muy poderosa que abona la unidad, que ayuda a ese clima y a esa expectativa de cambio, que es algo fundamental para, bueno, hacer creíble la posibilidad de cambio político, ¿no? Así que la esperanza pareciera que ya está comenzando a estar instalada en buena parte de la población. ¿Qué viene ahora? Bueno, la verdad es que viene un camino complicado, ¿no? Bueno, conocemos y pese a que en este momento en teoría ya González Urrutia es candidato opositor formal porque ya pasó el periodo de impugnaciones a las candidaturas y la suya no recibió ninguna objeción, fue admitido como candidato, ya está en el tarjetón electoral y demás, pues bueno, conocemos que el chavismo ha utilizado en el pasado distintas herramientas para, digamos, contener o, sí, truncar el cambio político, ¿no? Así que, bueno, hay distintas herramientas que el chavismo todavía puede utilizar. Hay que ver si las emplea o no. Hay tres meses todavía, muy largos, tres meses de aquí hasta el 28 de julio. Y, bueno, ¿qué pudiese pasar? Pues bueno, la Contraloría General de la República emitiendo una sentencia parecida a la que fue emitida esta semana contra Elías Sayek, Yosif Fernández, Tomás Guanipa y demás dirigentes opositores, en los cuales, bueno, una inhabilitación exprés, por decirlo de alguna forma, o la vía judicial abriéndose contra la tarjeta de la unidad y las demás tarjetas opositoras, ¿no? Esas son las principales amenazas que yo veo en el panorama. Sin embargo, y esto hay que resaltarlo, esto representa un costo político muy alto para el chavismo, ¿no? Ya el chavismo pagó un costo político alto por no permitir a María Corina ser candidata y por no permitir la inscripción de Corina Lloris, a la cual aún no hay respuesta del por qué no se le permitió inscribirse como candidata, ¿no? Esto ha venido, digamos, subiendo los costos del chavismo de asumir esta estrategia. Y, bueno, cualquier decisión que se tome tiene que ser muy bien pensada porque los costos van a seguirse aumentando en cuanto a presión interna y presión internacional con relación a la elección, que al final lo que abogan es por una elección en la cual la oposición tenga una representación independiente. Luis, ¿qué consideras tú que representa en este momento Edmundo González Urrutia para el oficialismo? Bueno, al final lo que hemos podido ver por parte del oficialismo son, digamos, ataques a declaraciones hechas en el pasado. Vimos que Diosdado Cabello se refería a él, él lo llamaba Edmudo porque no había hablado. Al final, creo que son más ataques de forma más allá de fondo. Sin embargo, creo que es una amenaza real a su sostenibilidad en el poder. Si nos ponemos a pensar en que es una persona que no tiene causales para ser inhabilitado, no es una figura tan pública, fue difícil incluso conseguir fotos de Edmundo González Urrutia en un principio como para poder proyectarlo como quién era esta persona en el pasado. Pues bueno, para el oficialismo es una amenaza real en cuanto a su sostenibilidad en el poder porque es difícil de atacar. Una persona, al final, que no es tan pública, al final lo único que tienes para hacer es, bueno, las declaraciones que vaya lanzando, pues irlas atacando. Pero tiene que ser una, sobre todo para el chavismo de base que también puede estar descontento con la situación país en general, pues evidentemente es una amenaza con relación a lo que representa en cambio Maduro y estas personas que ya tienen un cuarto de siglo en el poder. Sí, le preguntaban justamente si él estaba consciente de la responsabilidad y de contra quién estaba justamente compitiendo en esta contienda electoral y decía que estaba claro y que todos los intentos por tratar de desprestigiar su trayectoria de más de 30 años dentro del mundo de la diplomacia formaba parte de estos laboratorios que era normal en un año electoral. Vamos a hablar acerca de la transparencia. Otro punto que me pareció clave. Le hablaron sobre si bajo todas estas condiciones le parecía que el proceso podía ser transparente y decía que siempre la oposición tenía que cuidar sus votos. Vamos a profundizar un poco en este tema que despierta el interés en la población porque bueno, la gente dice según una encuesta que veía el día de hoy 80% de intención de voto. La gente dice yo voto pero ¿quién me cuida a mí ese voto? Sí, al final esa sí es una tarea que tiene que cumplir la maquinaria política opositora que acompaña Edmundo González Urrutia y esa es la tarea que tienen en estos tres meses que vienen. Al final conocemos los riesgos de participar en un contexto electoral tan adverso por parte de la oposición y al final esto termina bueno, ¿cuál es el antídoto para ello? Pues la organización electoral. Tener personas en todos los centros de votación que puedan, tal cual como decía el candidato resguardar ese resultado de votación. Saber que si hay un centro vacío de testigos electorales opositores pues es muy probable que veamos un resultado atípico de 100% de votos a Maduro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es la principal tarea que tiene la oposición. Creo que se ha venido atajando bien con las dos propuestas principales de María Corina Machado y la plataforma unitaria que es la red 600K y los comanditos. Al final es eso, una forma de microestructurar y organizar al nivel más local posible todo el tema de cómo cuidar los votos, cómo hacer presencia el día de la votación, cómo movilizar también a los votos opositores de transformar esa intención de voto en que verdaderamente las personas vayan y ejercen su derecho el día 28 de julio. Así que bueno, eso es tarea. Eso al final termina siendo la gran responsabilidad de todos los factores opositores de aquí a julio. Es eso, organizar a las personas de cara al proceso. Ya quedan pocos días de cara a lo que significa esta fecha importante para nuestro país. ¿Cuáles crees tú que son los puntos claves que debe cuidar en este momento la oposición venezolana? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con las otras candidaturas? ¿Piensas que más adelante algunos candidatos pueden adherirse a lo que significa Edmundo González como representante de la plataforma unitaria? Bueno, ahí son dos preguntas. ¿Qué debe hacer la oposición? Pues primero y principal cuidar a toda costa Edmundo González Urrutia. Él ayer decía que él prácticamente ni va a salir de su casa, va a cuidarse mucho porque evidentemente hay riesgos asociados a hacer política en Venezuela. Él es una persona mayor. No creo que lo veamos como que en grandes mítines ni nada por el estilo. Va a ser una campaña más bien conservada. Él ahí, mientras el resto de liderazgos giran. Las responsabilidades de la oposición van en lo que te decía anteriormente, preparar a la población para la defensa del voto y el proceso del 28 de julio. Y, bueno, toda la movilización de aquí y allá a seguir generando una campaña que anime a los venezolanos y demás, ¿no? En cuanto al resto de actores políticos yo los divido en dos. Yo creo que hay ejemplos como el de Enrique Márquez ayer. Es una persona que se reunió con la plataforma unitaria que fue considerado como opción de hecho para el tema de los apoyos al final en la sustitución de candidaturas. Y es una persona que dice mira, yo estoy aquí puedo significar o puedo representar una opción de emergencia en caso de que suceda algo de aquí a julio. A mí me parece que eso no es reprochable en el momento en el que ya lleguemos a la última semana de julio. Si Edmundo González Urrutia se mantiene en la carrera y demás, pues evidentemente el rol de Enrique Márquez debería ser el de abonar a ese clima unitario y respaldarlo, ¿no? Pero yo no junto a este tipo de liderazgos con otras personas que evidentemente forman parte de la estrategia del gobierno para intentar dispersar el voto opositor confundir, etcétera que son, bueno personas como José Berito no sé que Luis Eduardo Martínez que utilizan los símbolos de partidos judicializados que no representan a la dirigencia a la militancia de partidos como Primero Justicia y Acción Democrática y que sencillamente terminan siendo fichas del gobierno para intentar confundir, ¿no? Ese tipo de personas pues evidentemente tienen su rol que es confundir tal cual como te digo y muy probablemente abonar a la estrategia de gobierno y ahí hay poco que hacer, ¿no? Ellos van a seguir existiendo van a tener acceso a medios de comunicación van a seguir confundiendo a personas y bueno es parte del rol de la dirigencia opositora pues bueno abonar de bueno Edmundo González Urrutia es la unidad por eso pese a que yo soy ADECO por poner un ejemplo yo ayudo a la unidad pero bueno esas personas van a seguir estando y van a seguir formando parte de ese clima adverso para la hora de hacer oposición y hacer campaña electoral en Venezuela Necesito un monosílabo para despedir porque se me acabó el tiempo ¿Crees que la gente el pueblo venezolano está claro sobre eso sobre esas propuestas que intentan dividir? Pese a la censura y pese a todo lo que ha sucedido sí los venezolanos parecen estar claros de dónde es la opción Gracias Luis por acompañarnos el día de hoy feliz fin de semana para ti Gracias a ustedes por la invitación Era Luis Pecha consultor político venezolano hablando el día de hoy sobre esta opción de la Plataforma Unitaria de Venezuela Edmundo González Urrutia y su visión país y su visión